¿Qué pasa con los fiscales de mesa? ¿La gente se queja de eso? Sí, la gente estaba acá haciendo fila para venir a votar, o sea, con mucha voluntad, temprano ya, a las 8 de la mañana haciendo fila para votar. Pero más que nada lo que quiero resaltar es la cantidad de boletas que hay, la cantidad de partidos, y que no, o sea, que la organización de esas boletas no es tan, al haber tanto, uno se confunde, las listas, ¿no? No están tan visiblemente bien ordenadas, o sea, para una persona mayor, yo pienso en la persona mayor más que nada, si yo que soy joven me cuesta encontrar mi lista, imagínate que a una persona más grande le va a dificultar un poquito más. ¿Cómo tendría que haber estado ordenado? ¿A qué le llamás que están desordenadas? O sea, la forma en que están dispuestas, una al lado de la otra. Claro, porque es a elección del presidente de mesa como va ordenado, claro, debería ir de menor a mayor, visiblemente, cada número de menor a mayor. Algunas mesas, por ejemplo, hicieron en forma de U, pusieron las mesas, entonces se puede ver bien, o sea, yo puedo darme vuelta y ver bien, todas visiblemente están expuestas de menor a mayor, pero en otras están así como todas en conjunto, en conjunto todas las boletas, se ven las listas, pero están todas como, como te puedo decir, en forma grupal, es un solo cuerpo. Entonces, ahí vos te cuesta encontrar, sí. ¿Pero hay alguna disposición que diga cómo tiene que estar cada... El presidente de mesa para eso tiene una ley electoral, una normativa, y la ley electoral nacional está también, cómo tienen que estar las boletas. Tienen que estar visiblemente y ordenadas por listas, porque tenemos muchas listas, ahora esta elección tiene muchas listas. Claro, y ustedes como fiscales, ¿llevaron esa inquietud a los presidentes de mesa? Sí, sí, llevamos. Sí, cada uno tiene su opinión, pero bueno. ¿Pero pudieron verificar de nuevo o se rehusaron a ver? No, no, verificamos de nuevo, somos insistentes y bueno, y volvemos a pedir que se corrobore la lista, ¿no? La boleta. Y no, y más que nada, sorprendente la voluntad de la gente que viene a votar temprano y haciendo fila ya para venir a cumplir con su deber cívico. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.